En las últimas horas murió en la unidad de urgencias del Hospital Regional de Aguachica Gustavo Enrique Contreras, de 49 años, quien recibía atención médica tras resultar herido con proyectil de arma de fuego, en hechos ocurridos el pasado martes a la entrada de la vereda Las Margaritas, jurisdicción de ese municipio al sur del Cesar. Este hombre, según el reporte oficial, presuntamente participó en la acción violenta en la que el menor de 16 años resultó muerto. Cabe anotar que el pasado 19 de abril, dos sujetos en un aparente atraco asesinaron al menor Brian Andrés Bastos Neira, de 16 años, y le provocaron heridas graves a su padre Edgar Bastos Cabargo, de 45 años, quien por su estado crítico tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad.